hola hola mi querido y adorado géminis cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien vamos entonces a mezclar muy bien estas cartas verdad y vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas definitivamente lo que las cartas me quieran hablar para ti así será aunque hay santa palabra vamos a ver entonces lo que nos hablan lo que nos dicen puede ser un pasado oye bien puede ser un presente puede ser un futuro no importa lo que lo que sea pero vamos a ver qué nos dicen las cartas entonces una vez mezcladas así que yo siento que están bien mezcladas así vamos a ver cuál es el punto el foco de todo esto guau mira esto mi querido géminis aquí sabemos para dónde vamos vamos a estar claros aquí haya pasado lo que haya pasado mi querido géminis aquí esta persona sabe para dónde va está más clara ya que el agua y que el agua cristalina que el agua potable de una persona que si le está viendo le está haciendo le hizo vamos a decir le hizo efecto quizás esos momentos en que no estuvo contigo esa separación esa lejanía esa indiferencia ese tiempo esa distancia esa frialdad no lo sé puede ser también una persona nueva que quiera estar viniendo a ti que sabe lo que quiere también lo podríamos tomar por ahí así que vamos a sacar cuatro cartas más dos cartas más ahora y vamos a ver qué es lo que pasa ajá esto no es ningún futuro ni nada que se le parezca esto es sencillamente ese pasado ese pasado que ahora sí que sabe qué es lo que quiere y que si sabe cómo es todo tú le diste como quien dice no una lección yo no diría pero si esta persona con tu actitud con tu actitud de tranquilidad de que dijiste bueno si te quieres ir te vas qué voy a hacer ahí está la puerta te puedes ir agarra eso sí agarra todos tus cachacha todos tus cachivaches para que no vengas después a estar buscando que sí que si se me olvidó esto que si se me olvidó aquello una vez que tú salgas por esta puerta tienes que olvidarte ya de que yo existo así que tú verás yo no te estoy amenazando ni mucho menos es una decisión que tú definitivamente has tomado y que aunque me duele y lo tenemos que reconocer y tú lo sabes que me duele no lo puedo disimular voy a llorar si es cierto y mucho y quizás por un tiempo lo voy a hacer pero te voy a asegurar que yo de estas algo entonces esta persona ya como quien dice cuando estaba ya saliendo y recogiendo sus cosas ya como que medio le estaban temblando las piernas porque se estaba dando cuenta de la de la directa que le diste de la de las palabras tan firmes que le pusiste y que de verdad siento que esto es lo que realmente tienes que hacer si no lo has hecho todavía mostrarte como decir firme y fuerte ante cualquier adversidad y de sentirte del mismo tamaño del problema que se te presente me encantas entonces qué pasa que esta persona ahora mira cómo se fue oye mira es que esto está más claro que el agua olvídate que sí que el agua potable esta persona a pesar de que se fue realmente porque no pudo echar para atrás no puede regresar no puede decir antes no me voy no lo puede hacer por muchas razones porque es una personita también que es medio encantadora de serpientes que le gustan las aventuras que le gustan las cosas difíciles que le gusta la adrenalina pero es una persona que es muy impulsiva que un día hace una cosa y después como que no es así se deja llevar y no le importa lo que deja atrás con tal de lanzarse en esa piscina de aventuras y de cosas nuevas y adrenalina tú me entiendes lo que te quiero decir entonces qué pasa que mire estas dos cartas que me están hablando muy duro hay tres cartas de arcanos mayores y estas dos cartas que me hablan es que muy a pesar oye bien géminis te lo quiero decir con pelos y señales y quiero que lo escribas aunque sea esa persona oye me gustaría tenerte aquí enfrente para explicártelo muy pero muy bien hasta hasta con una escenografía esta persona después de que tú le hablas y le dices lo que le dices que eso sería lo ideal en cualquier relación cuando esa persona se está yendo por ningún motivo en especial esas palabras le quedaron o le van a quedar bien grabadas en su corazón en su mente y en su alma entonces qué pasa con esta persona que de claro no es la misma palabra quizás la que les pueda decir pero quizás una parte de ustedes al tener esa actitud con esta persona después de que se fue esta persona no ha hecho sino recordar todo lo que pasó entre ustedes la manera en cómo se fue y la manera como tú aceptaste quizás todo esto entre comillas y es una persona que verdaderamente oye bien no ha podido cerrar ciclos contigo y no creo que los pueda cerrar es alguien impulsivo que de todas todas como quien dice voy a saltar a buscar a géminis y voy a pasar por encima de lo que sea es una persona que no le importa que no le importa con tal de sentirse bien pisotear como sea me perdonas géminis pero así son las cosas oye bien esta persona se fue con alguien o con alguien en quien creía creía que le iba a ir muy bien con esa persona y ahí el primer gran error haberse ido con alguien creyendo que en verdad le iba a ir muchísimo mejor de lo que en un momento fue contigo pero le hicieron exactamente lo mismo que te hizo esa persona a ti ahora es cuando va a querer venir esa persona a buscarte a y a buscar quizás algo que tú tenías y que esa persona por por cosas de la vida o por desgracia de esa persona no tenía así que te lo digo y escríbelo escríbelo y escríbelo que mira la pelota va y rebota sí señor mira ves esta persona ahorita no está en casa no puede no puede entrar se siente completamente confundida no sabe qué hacer mira cómo le salen cartas invertidas a esta persona a una persona que ahorita está como quien dice comiendo barro no sabe en qué palor carse no sabe a dónde dirigirse se fue con alguien y ese alguien que creía mucho en ese alguien 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 divino alguien que llegó para para hacerle sentir otras cosas diferentes guau cosas que no me hacía sentir géminis ya entonces ahora quiero con otra persona ahora fíjate tú lo que le dieron le dieron tres pescosa y le dieron una cacheta en frío como dicen y aquí aquí le lo dejaron lo dejaron o la dejaron botada ahora quiere venir a buscar algo que tú si realmente tienes que es el amor que tú sabes profesar y que esa otra persona por desgracia de tu ex no lo tenía sigo sacando cartas mira mira esto acá una persona que empezó a dedicarse quizás a la bebida empezó a dedicarse a salir con otro tipo de personas empezó como quien dice a divagar empezó a soltar todo él se estaba descuidando mucho quizás en el trabajo todo ha sido a raíz de todo esto a todo lo que le sucedió no y dice esta persona dice que es que tiene muy mala suerte en el amor eso es lo que pasa entonces ha tratado hoy ha tratado de olvidar todo y seguir su vida completa pero realmente pareciera ser que no se le está pudiendo hacer ese milagrito que quieres no ahora mira es por ley divina y ahora veo que eres tú realmente mi querido géminis quien de verdad está en la punta del iceberg en la punta en la cima de este altar ahora eres tú realmente quien está mirando desde arriba a esa persona como está sufriendo y ahora sí es verdad que no sé que pueda conseguir esa persona contigo sigo sacando cartas viene derrotada viene a buscar ayuda quiere todavía otra vez contigo siente deseos de estar nuevamente contigo pero tiene muchas espadas encima que le están impidiendo porque tú mismo o tú misma géminis géminis le estás poniendo como una barricada barricada a esta persona para que le sea muy difícil ahora le toca vamos a decir así quien le manda mira lo que quiere esta persona está bastante cansada pero lo que más desea esta persona con él fervientemente te lo digo de corazón esta persona está súper arrepentida con todo lo que hizo quiere volver a casa porque sabe que en casa era que se sentía bien y te digo vienen noticias para ti más rápido de lo que te imaginas géminis también te lo digo esta persona viene con noticias importantes viene cansada viene a buscarte quiere hablar te necesita tenerte otra vez te desea con el alma no no tuvo satisfacción con esa otra persona esa otra persona no le dio lo que tú le dabas y esa persona quiere venir a buscar algo que tú si tienes y que esa persona no tiene así que ahí te dejo no veo de tu lado una respuesta muy contundente o como muy digamos satisfactoria digamos para esa persona pero mira el corte que hay el corte de carta el corte de carta me está hablando de que si esta persona regresa de nuevo a tu vida va a ser con la mayor seriedad del mundo aprendiendo la lección que aprendió porque si es cierto lo que tú tienes lo que tú le das como como se sentía esa persona contigo con nadie pero tú sabes que cuando uno más quiere más tiene más quiere y eso fue lo que le pasó a este firi firi o esta firi firi que quiso buscar quizás a lo mejor alguna otra aventura por fuera sin darse cuenta que adentro tenía la mejor de las aventuras contigo así que ahora bueno pues como quien dice el que quiere celeste que le cueste y ahí lo tienes así que ahí te dejo con esa lectura mi querido y adorado géminis no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir el vídeo yo hablo así en mis cartas porque así me piden que hable muy abierta como decir muy muy original yo no sé o sea como muy muy como digo con palabras muy muy de sin rebuscar las pues o sea lo que me salga así que ahí les dejo porque hay alguien que me comentó pero usted tiene una manera de leer las cartas si yo soy así nos vemos pues bye bye